La temática es anhelos Anhelos Si, 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 dale, dale, dale Iniciaron el PIR, iniciamos la energía Mano arriba, mano arriba, mano arriba Este combate hay que recordarlo Tú quieres ganar, no es mejor, voy a demostrarlo Ganarme es tu anhelo, lo siento Pero como lo te anhelo, yo voy a frustrarlo ¿Ves? Yo te lo frustro Tengo la guerra que te encuentro en un lustro ¿Sabes cuál es mi anhelo? Ganar porque me lo merezco, este esfuerzo que yo gane Esto es justo ¿Ves cómo te suelto la estructura? ¿Quieres competir conmigo tomando la sepultura? ¿Eso es anhelos? Mi anhelo sería ganarte, pero te vas con puntos de sutura Que yo te hable de los anhelos Los clubes están caminando por el suelo ¿Viste? Estas escuelas caminan por el suelo Y de pisamos se le gastaron la suela No me vas a ganar Si tengo rata y calidad que yo puedo mostrar Mira, yo soy la que voy a ganar Tú la rota siguiente, confórmate con anhelar Tengo un gran aplauso hasta ganar Ni siquiera te va a caer en un duro La verdad Tengo todo el respeto Vamos, Miguel Vamos al aire Vamos al aire Dice así Tengo el estilo, mami, yo vengo de Camusí Así lo hago, mira, cuando flujo llores Hablas de anhelos que quieres ganarme O que yo te gane ¿Para qué? Si yo te gane hace rato Tiene el beat ¿Me entiendes? Yo tengo un registro en internet Puedes buscar Maritea Perdió con Miguel en la web ¿Me entiendes? ¿Qué es donde? Ella anhela Anhela tener un hombre Tengo el estilo, pero yo la mando pa' la basura Dice que me tiene punto de estructura No anheles porque hace rato te peleé en esta cultura Dice que tiene la capucha y te la quité Tengo un estilo sencillo porque yo no vine Aníbal, es porque el lancé Es que mi rap ya te está provocando cáncer Esto es libre Vengo con el toque libre Tengo el estilo mamacita pa' todo el libre Muchos dijeron a Miguel, pero yo con Maritea Pero sorprendí porque esta basura pa' rapear no sirve Pero hablando en la cultura, la vida real Te hablo verdad Eres buena pa' actuar Eres buena pa' lo normal Mira, no, tú no eres buena Todo viene muy mala cuando le cae esta organización mental Hablando la verdad, puede que causo la cusura Tengo el estilo porque estamos en cal y calentura Lo hago con amor Esto es calentura, quemo duro Para ti, llámame el rey, soy Y esto es porque no estamos en el delen Tampoco en Jerusalén Pero te rapeo, Miguel Porque lo hago en un segundo Mira el compás Como estarán centrando al inframundo Así lo hago y sigo muriendo Igualmente, pero rápidamente aquí lo mantengo No, hablo cosas sexuales en instrumentales Pero con versos en la cara tuya yo me vengo ¡Ruido! ¡Vamos Marichela! ¡Feliz después! ¡Vamos Marichela! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Vamos! Voy a ganar, no sale esto y no por nombre Quítate del medio, te aconsejo que no estorbe Yo anhelo tener un nombre Pero con el retratante me mandaron Lo siento, no estoy conforme ¡Vamos! 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 Sigo haciendo fuerte No voy a ganar Lo voy a hacer siempre ¿Me ganaste? Por eso fue un día de suerte Yo voy a demostrar que ya siempre va a ser la más fuerte ¡Vuelvemos a repetir! Si es más fácil ganarme y no puedes presumir Yo no voy a presumir poder ganarte a ti Porque no me hace grande ganarla por un pobre infeliz ¡Gracias!